El pozo quedó obstruido por un amasijo de hierro, madera y cable en que se convirtió la jaula en su brutal descenso, unido por la dificultad añadida por la longitud del mismo, 1.800 metros, de los cuales los últimos 300, al parecer, estaban inundados. Sobre dicho accidente se realizaron infinitos comentarios, de aquello que pudo haberlo ocasionado. Comentarios que nunca fueron lo suficientemente esclarecidos, porque según fuentes y documentos analizados, existen bastantes controversias y lagunas a las declaraciones de personas que trabajaron en él o que rodearon e investigaron los posibles motivos del grave accidente que dio lugar a una tragedia de tal magnitud. Manuel Jiménez, 10 de 45 años, natural de Torredón Jiménez, con domicilio en la cercana fundición de San Luis, casado y padre de ocho hijos, entibador y jefe de equipo, de años de antigüedad en la empresa. Blanc Muñoz Moreno, de 48 años, natural de Ruz Jaén, domicilado en Linares, casado y padre de tres hijos, oficial de segunda, 10 años de antigüedad. Francisco Varela Edrera, de 42 años, natural de Jerez de la Frontera, Cádiz, domiciliado en la mina Cristo del Valle, casado y padre de tres hijos, oficial de primera, 3 años de antigüedad. Fernando Ruz Rodríguez, de 36 años, natural de Jabalquín, Tojaén, con domicilio en la mina Cristo del Valle, casado y padre de dos hijos, peón especialista, 4 años de antigüedad. José Gago Núñez, de 30 años, natural de Aniel, Pontevedra, con domicilio en la mina de Cristo del Valle, casado y sin hijos, oficial de primera, 5 años de antigüedad. Jorge Antuña Roces, de 22 años, natural de Sierro, Asturias, con domicilio en la mina Cristo del Valle, casado y padre de un hijo, peón, 3 meses de antigüedad en la empresa. Todos ellos fueron víctimas de una desafortunada desgracia que aún hoy, y generaciones tras generaciones, recordaremos con respeto. Agradecemos la presencia en este homenaje de don Gaspar Muñoz, familiar directo del minero fallecido Blas Muñoz. Desde el Colegio de Minas de Linares, Granada, Jaén y Malga, nos sumamos a este homenaje en el 50 aniversario de su fallecimiento, y de tantos y tantos mineros que dejaron su vida, bien en accidentes, bien como consecuencia de la enfermedad, ocasionados por los trabajos tan duros realizados en la entraña de nuestra tierra. Que este Pozo San Vicente, además de la tumba de estos seis mineros, sirva de monumento en recuerdo de todos los fallecidos en este distrito, y que todos reivindiquemos que se mantenga fuera de cualquier acto vandálico que destruya nuestro patrimonio. Vaya para todos ellos nuestro recuerdo. Muchas gracias. Hoy estamos aquí para recordar que hace 50 años, en este mismo lugar, tuvo una de las tragedias más dolorosas de la historia de la minería en Linares. Aquel 21 de marzo, como se ha dicho, seis mineros murieron en este Pozo. Sus cuerpos yacen ahí con la eternidad de un desaliento. El tiempo pasa, sí, pero deja perpetuo en la memoria los recuerdos de un tiempo que nunca muere. Pero con la tragedia, como la ocurrida aquí en marzo de hace ahora 50 años, no acababa la muerte en la minería linarense. El 20 de septiembre de 1984, también quiero recordarlo, en la denominada mina El Cobre, el derrumbamiento de un castillejo también mataba a dos mineros. La mina en Linares siempre ha estado envuelta en la tragedia, en la expresión dolorosa de la muerte. Y también en esa tragedia lenta y diaria que era la silicosis y el saturnismo que corroía los pulmones y la sangre de los mineros hasta dejarlo sin aliento. Y decir, y ensalzar y rememorar el aliento de generaciones de hombres con sudor de bronce para arrancarle a Linares los metales más preciados de sus entrañas, haciéndolos vida y pan. Esa memoria que tira de nosotros fijando los recuerdos con una inquietud inalterable, ilimitada, que acariciamos para rememorarnos. Ellos, que forjaron con los latidos de su pecho y el ritmo de su garganta las raíces de todo lo que hoy nos reúne aquí y representa ese minero de Víctor de los Ríos que brota como una espiga de la tierra y se erige al abrigo del corazón de nuestras ciudadanas. Pero no quiero olvidar en mi dedicatoria a las mujeres, madres, esposas, compañeras de los mineros. Sé por experiencia propia de su silencio rasgado por la impaciencia del retorno, del pellizco cogido en la boca del estómago que escuece como el amor, de labios apagados, de lágrimas calladas y amargas como la retama, de la tragedia de la muerte y el llanto cuando la galería brincaba sobre el músculo dolorido y quebrado del esposo, de la impaciencia de las noches en vela, de los surcos profundos de un camino de pan y besos junto a los mineros en los largos años de la silicosis. Lo sé porque lo vi a menudo en el tiempo de mi niñez y aún lo recuerdo en el rostro tenso, en los ojos de jazmín apagado, en la mirada nerviosa, en las manos tristes, en la expresión silenciosa y angustiosa de mi madre. Expresiones que jamás podrán igualar estas palabras. Vaya también para todas ellas mi recuerdo, mi homenaje, mi gratitud. Creo que mi dedicatoria no podría ser de otra forma. No hago con ello otra cosa que atender la dignidad de los hombres y mujeres que forjaron este pueblo. Fueron ellos y ellas, con el sudor del trabajo, el sonido telúrico de la jaula bajando a las simas de la tierra, el fuego de la dinamita, el resonar del martillo, el brillo del plomo, la prestancia de la plata, la fuerza de la vida junto a la mina, la que nos abrieron con sus manos nuestra memoria y dieron las señas de identidad de la que hoy nos sentimos orgullosos. Quiero levantar la vista al cielo, pedir una pausa de silencio y hacer de mi palabra oración para recordar a todos los mineros que ya no están con nosotros. De todos ellos, de todas ellas, es también este homenaje. Sea su memoria mi homenaje, nuestro homenaje. Tengan sus sombras paz eterna. La historia tiene entre sus páginas lo que fuimos. Como todo lo que tuvo el tránsito del humano y anduvo por los amanacas del pasado, el coto minero de Linares tiene la seña inequívoca de una región habitada por la memoria que aboca a la nostalgia y huele a soledad herida. En esa dilatada memoria no acierta uno a descifrar si la historia de Linares hizo a las minas o fueron a estas desde su distancia de cabrias las que perfilaron a la ciudad nueva. Porque el pasado no es algo concluyente, sino fructífero, donde fuimos componiendo nuestros perfiles contemporáneos con las huellas que nos hacen herederos de su expresión. La mina, sí, el escaso jornal, un lamento del corazón, el sonido de la machota sobre la piedra, el lento deslizar del malacate, el roce de las vagonatas y su empuje con cuerpo de sudor, los golpes del martillo con profundidad de simas y sombras, el trágico pozo de San Vicente, uno de los más profundos de España. La mina es el cóncavo, es el lugar donde se ensancha la galería y se encoge el corazón. La soledad del barrenero es la profunda galería que destila de la oscuridad, agua, miedo, metal, sudor, que empapa, empapa, empapa la ropa, el cuerpo, el alma, la vida, el jornal y mañana, Dios dirá, esa mañana que no existe, como esa luz pozo abajo de la que hay que despedirse con un rito de seriedad y silencio, porque siempre sobrevuela la incógnita de si una hora más tarde la danza maldita de la muerte habrá tomado de un realce brincar sobre los hombres. Sobre la piel marchita del pasado, entre los amargos, he visto las últimas señales de una gloria devaluada por la moneda y el olvido, que desgastan la lluvia y el viento y la mano torpe del invierno hace naufragar con sombra de rumbre. Plomo y plata Vengo del sabor amargo y profundo de una taranta. De sus versos traigo mina, pan, plomo y plata. El dolor quebrado del luto, las cicatrices de la tierra, los almanaques poblados de la historia. Linares conjuga a mina y olivar como verbos de una misma raíz, antiguos, seguros, trazados sin ruptura, porque sabe que le anudan a la estirpe de la vida y están habituados a la lucha incansable de sus manos. Amante de aquello que envejece piedra a piedra tiene la luz que frunce en el rostro los rasgos sapientes del silencio, la mirada de la cal en fiesta, aroma de olivo entre los labios, plata de la vieja cástulo en su frente y el aceite que unge las heridas. Vengo del sabor amargo y profundo de una taranta. De sus versos traigo los ecos de su herida, la voz ajada de pronunciar las sombras en los cuencos de otros días y otras banderas que doblegan su nostalgia al ritmo de un paisaje de recuerdos. Las huellas de la tierra no se borran ni se olvidan, habitan su memoria nuestras vidas, la soledad usada de sus piedras, la mesa dispuesta para el pan. Y al tiempo que arguye las razones de su historia con la cadencia de la voz vieja y profunda cada día cuando recorta el olivar su perfil sobre la tierra traza con el trazo de sus dedos luz a luz, surco a surco, oliva a oliva, la primavera renovada de sus siglos. Sabe necesario que aún sin olvido debe vivir en otro tiempo, en otra edad, con otro pulso nuevo, abriéndole caminos a los sueños. La mina tiene la tierra en nuestras manos, sangre, sudor y lágrimas, el recuerdo altivo, la memoria ancha, dignidad que duele y canta. Allí donde escribimos nuestro pasado a golpes de milenios, somos como la memoria de una luz destruida donde el mundo pierde brillos y reúne la tragedia a labios. Caminamos hace tanto tiempo con una cicatriz amarga en las entrañas que hoy somos viejos con un lenguaje marchito entre las manos y un dolor de sangre lenta en la mirada. Pasamos del tiempo al olvido en la mitad de la vida, en la mitad de la muerte, pero ganamos la historia para siempre. Gracias. Por eso, porque no queremos que este esfuerzo que hicieron quede en el olvido, porque aunque a ellas siguieron con vida, habría que preguntarles si se pudiera, a qué vida nos referimos. Por eso, nosotros todos hoy queremos recordar a las viudas de esos mineros, mujeres que sufrían el trabajo de sus maridos tanto o más que ellos y que quedaron solas con su hijo. Hoy queremos recordar a Francisca Marto Jiménez con cuatro hijas y cuatro hijos, Isabel Fernández Martínez con una hija y un hijo, Manuela García Peña con tres hijas, Irene González Cosio con dos hijas y dos hijos, María Pilar Egea Torres, que ni siquiera le quedó un hijo de recuerdo de su esposo y a la esposa de José Antuña que tenía un hijo pero que era del norte y no hemos conseguido el nombre. También porque conocemos los datos y algunos han dejado ser un poquito menos anónimos de otros sitios como los del cobre que murieron en septiembre del 84. Queremos recordar a la esposa de Rafael Bernabé Camacho que tenía dos hijos nacidos y estaba embarazada. La esposa de Francisco Martínez Villa que tenía cinco hijos. Estos dos murieron como ya nos ha comentado en el cobre en el mes de septiembre del 84. Sin embargo todos sabemos que hay muchísimas más víctimas de este trabajo que no por desaparecer sus nombres las vamos a olvidar porque queremos que tengan nuestra memoria siempre. Nada más. Blas Me llamo Blas para los amigos y compañeros mineros era el pinche de la empresa empecé a trabajar con 14 años y con 18 años en fatal accidente nos sorprendieron a todos por supuesto yo estaba en la compuerta junto con Paulino suegro de Jorge Manolo Sopretero Juan Herrero y Miguel Basilio que se acabó porque dieron dos viajes Basilio salía en el primero pero se cambió con Fernando el manga por lo que encontró la muerte Fandando pues imagínense como nos quedamos todos en silencio no pensábamos que eso fuera realidad lo que vimos porque aún dando voces porque pensábamos de que algunos aún quedaban en la galería no pensábamos de que venieran todos juntos pero bueno la verdad noticia fue eso y entonces tuvimos que saltar porque el resto del cable de las poleas cuando se dejó caer pues por poca no era alguno de los que estábamos al regalón porque eso estaba sin control y tuvimos que saltar para que no nos dieran porque si no nos hubieran matado inmediatamente tuvimos que salir corriendo a Juan Andrés el maquinista que se desmayó y Pablo Lino que también se desmayó eran un caos por un lado los mineros abajo muertos y por otro lado los dos el maquinista y Pablo Lino en fin algo inolvidable que aún llevo pillado en el corazón y que hasta que el señor no me lleve no me iba a quedar tranquilo porque para mí eran familia eran familia todos era el comodín de ellos estaba en el albacín donde le batería jugaba con ellos porque desde los 12 años hasta los 18 me crié con ellos Jorge se da la paradoja la paradoja que Jorge el asturiano se pidió la cuenta en el mes de julio agosto porque lo llamaron a fila pero luego le dijeron en el campamento que no que se habían equivocado por lo que entró otro mes de nuevo por eso llevaba a salir para esa antigüedad vino a dormir a pedir trabajo y se le dio y a los tres meses encontró la muerte por lo que yo le pido al señor que lo tenga en su gloria a todos ellos y hasta que yo no me vaya por delante no dejaré de sufrir porque fue un palmerano para todos muchas gracias aplausos el centro de estudio linarese Manuel Jiménez Díaz asociación de vecinos de Estación de Almería Francisco Valera Pedrera voluntario del patrimonio yo quiero decir que desde el diario la donde esté quieren ahora mismo la verdad que está trabajando en su trabajo también para todos los caseros sí para todos los caseros asociación promoción 28 de febrero el nombre de Fernando Ruiz Rodríguez la asociación de vecinos y milgen y decimos el nombre de la persona José Gago Núñez centro cultural poveda a Javier a Javier que simboliza a todos los mineros compañero el compañero que aquí estuvo presente de ellos y con sus palabras las 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 perdona perdona Blas párate un poquillo con la rosa en la boca para hacer la foto que salga bien así gracias bien pues por los caminantes que han venido los caminantes que es mejor que una joven que ha venido para que este testimonio lo recuerde muchos años y que también tenga valor de que se celebre el Tenerife de la Futura por ello porque al fin y al cabo han dado la vida y no han hecho que Linares sea la ciudad de Cali como siempre lo digo que es todo el mismo con los mineros de todas las generaciones y no han hecho a los años la vida en la vida que se ha perdido Gracias.